Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, coronavirus y una escuela. ¿Cómo nos estamos enfrentando? Es que fíjate que no hay protocolos, pero tenemos que aprender del pasado, ¿no? Con lo que pasó con lo de la influenza N1H1, que se cerraron colegios, se cerró la mitad de los establecimientos públicos. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es protocolos para la prevención. ¿De qué va a llegar? Va a llegar, porque pues no tenemos por qué no, ¿verdad? Lo hemos platicado aquí muchas veces. No somos una isla. No somos una isla, exacto. Y aunque fuéramos, llega, no sé cómo llega. El chiste es que lo que tenemos que hacer, y como muy importante, es preparar a los niños a la prevención de qué tengo que hacer yo como niño para protegerme. ¿Cómo se tienen que proteger las familias? Y nosotros como colegio, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos antibacteriales en todos los salones. Estamos dando unas limpiezas realmente profundas con una substancia que nos fueron hasta a presentar con un estudio para ver qué tenemos que hacer como colegio. Porque entra muchísima gente a un colegio. Y las familias vienen de sus casas, donde fueron a donde les gusta que vayan todos los niños y todos los papás y toda la gente que entra a sus casas. Entonces, sí tenemos que procurar irnos hacia la prevención. Y ahorita lo interesante es que tenemos que hacer el plan B. Si cierran colegios, ¿cómo hacer que la educación no se frene? Exacto, ese es el drama. Ese es el drama, porque no sabemos ni cuánto tiempo, no sabemos si va a pasar, pero tienes que tener un plan B. Los niños no se pueden quedar en su colegio sin colegio, con brazos cruzados, sin hacer nada. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos una plataforma académica en línea, que los niños no se frenarían. Y desde ahorita estamos haciendo los programas para que tengan lo que le llamamos el homeschooling. O sea, que se puedan caer en su casa, que se levanten, se sienten en su comedor, abran su utensilio, su tableta, computadora, lo que tengan. Y sigamos trabajando en línea con los maestros conectados con ellos. O sea, no tienen que estar los papás. No, no tienen que estar los papás. Los maestros siguen gestionando a través de unas aplicaciones maravillosas en donde se conectan directo con los niños. Hay una cosa que se llama el Flip Classroom, en donde ellos construyen y lo mandan a los maestros. Pensamos hacer videos, tutoriales. Es lo que hay que hacer. Los niños no se pueden quedar. En España, como tú sabes, están haciendo eso. Porque ya cerraron todas las escuelas en Madrid y en fin. Pero yo sí quiero decir que, bueno, en el caso de niños que van a una escuela privada, que pueden hacer esto, pues es maravilloso. Porque tienen una solución, pero hay muchísimos cientos de miles de niños que, desgraciadamente, en caso de que hubiera una cosa así, pues no van a poder. No, lo sabemos, no lo sabemos. Pero para eso está la tele. Está la tele y está el plan B de ahorita. El radio. Es que tú puedes darles ya a los niños también cosas para que se lleven a su casa desde ahorita en caso de. O sea, si sí planeas, los niños se pueden llevar trabajo a casa. Porque tú ya tienes un programa establecido, lo tienes por bimestre, sabes que viene. Y los niños podrían hacer cosas en casa también. Cases virtuales, como Harvard lo acaba de hacer. Mira, yo en el 85, cuando se cayeron las escuelas en México, participé directamente. Se hizo una teleprimaria. Así es. Y entonces, Canal 11 transmitía la primaria para que los niños de primero y segundo, de tercero y cuarto, de quinto y sexto, se hicieron tres grupos, pues fueran pudiendo. Lo de internet es maravilloso. Sí, no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Está la opción de la telesecundaria y la teleprimaria. Claro. Pero lo tienen que hacer ya planeado. Exacto. Porque de qué viene, viene. Entonces, sí, no hay protocolos por parte de CEP, no hay protocolos todavía abiertos. Tenemos los protocolos por la historia que ya tuvimos. Pero creo que sería indispensable que empezáramos a crear el plan B. ¿Tú crees que CEPIA esté trabajando en protocolos o están como que… No, seguro lo están haciendo. Pensándola. Seguro sí, pero ya nos vamos atrasados, ¿no? Ya los deberían ustedes tener en sus manos. Ya deberíamos de tener. Las cuales ya deberían tener el protocolo que dijera, en caso de esto, se hace esto. En esto, esto. O sea, tú un plan. Así es. Pero bueno, lo estamos haciendo por la historia que ya vivimos. O sea, si nos quedamos dos semanas y medio sin… Pero yo me imagino que todos los colegios, porque ya lo vivimos todos. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá y escuchen para que… Ojalá, hoy vienes así como Paola, de muy buen humor. Todo está bien. No, no, pero sí es importante que lo que escuchen… ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién viene de buen humor? Paola. Yo, Tere, siempre. Yo también de buen humor también. No, todos venimos. No, yo no. No, Tere nunca está de buen humor. Es que hay ciertas personas que lo ponen a uno de mala. ¿Ves, Paola? Te prenden esos botones. Yo sé, pero queda… Digo ya. Sí, venía escuchando. Ojalá, también que se llevaban antes. No soy bonerita de bruto. Pero bueno, ¿cómo crees? Yo creo que el chiste es tener informados también a los niños de lo que está pasando y de cómo se pueden ellos también prevenir en muchas situaciones. Creo que es importantísimo. ¿Cómo haces para que los niños no se atemoricen? De que digan, ay, esto está matando gente. Creo que el primero de decir es que los niños son los que mejor aguantan esto. Ah, claro. Creo que niños de 0 a 9 años no se han muerto ninguno, ¿no? No, no. Ellos lo aguantan. Pero creo que la información es bien importante. Porque los bebés sí. Yo creo que aquí bebés sí. No sé, no sé. Sí, los bebés también te están recomendando que los bebés durante el primer año de vida, pues sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues su sistema inmunológico es débil todavía. Aquí, ¿sabes qué? Sí estamos haciendo proyectos con los niños, porque tú sabes que el proyecto lo puedes cambiar en el momento que necesites y es como trabajamos nosotros. Hicimos uno de lo que es una pandemia para que vean lo que está pasando y sí está pasando. Concientizarles. Concientizarlos, pero también de lo que es el coronavirus. Han hecho estudios los mismos niños, investigaciones, pero sobre todo para entenderlo y cómo prevenirlo, creo que es lo más importante, ¿no? Este, porque pues no hay de otra, es desde toma vitamina C, fortalece tu sistema inmunológico, porque creo que no hay mucho para dónde hacer. Lávate las manos. Lávate las manos, tu gel, de hecho le estamos dando unos geles individuales a cada niño, se tiene que concientizar. Hablar a un metro de distancia, ¿no? Ya no saludarnos, que es bien triste, pero pues así es, ya no saludarnos. Y sobre todo, sobre todo mantener limpio su lugar, ¿no? Eso es, y no estar tocando todo y no tocarse la cara, ¿no? Un poco vamos a hacer eso. Y para un niño qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque aparte es, no te toques la cara y empiezas, ¿no? Pero son hábitos que tienes que, y alcohol, ¿no? Traer alcohol en gel. Sí, ya traen uno individual. Lo mejor es, cada vez que puedes lavarte las manos con agua y jabón, lávatela. Sí, claro. No apagues la llave, apaga la llave del agua cuando la estés lavando. Así es. Sécate las manos. Inclusive tienes que sacar como lavar las manos. Y con el papel con que te le secas las manos, abres y cierras la llave después. Y abre la puerta de donde estés. También hay protocolos para el gimnasio. Para todos lados. En muchos gimnasios ya hay protocolos. Ovares. Donde te dicen, te subes a la caminadora, entonces tienes que, allá hay un frasco de gel para que tú limpies. Ojalá no pase, pero a lo mejor va a pasar que cuando llegue ya la crisis de los casos, van a empezar a tomar las medidas ya radicales. No, no, pero pues hay que empezar antes. La idea ahorita es prevenida. La mejor emergencia es la que previenes, pero en fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.